Ya estamos conectados vía telefónica con Luis González Posada, él ha sido canciller de la República, y vamos a recoger sus impresiones. ¿Cómo está? Bien, felizmente, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí esperándolo para saber qué es lo que opina sobre esta presentación en la comisión permanente de la OEA. ¿Qué le pareció? Mira, opino lo que opiné hace tres o cuatro días, en el sentido de que es una maniobra diplomática muy bien montada, porque era imposible que el Consejo Permanente de la OEA no aprobara una resolución donde un jefe de Estado está pidiendo auxilio porque puede ser vacado producto de un golpe de Estado. Si mañana el gobierno del presidente de Chile o el presidente de Argentina hace ese pedido, tenga la seguridad que van a aprobar una moción para que la OEA pueda enviar un grupo de personeros a analizar qué está pasando en el Perú. Eso no significa avalar al gobierno de Castillo, a pesar de que ellos tratan de dar esa proyección. Esto era inevitable, es una maniobra diplomática organizada eficientemente por la plataforma internacional que ha construido Castillo a través de los enfocadores Forsyth y Rodríguez Cuadros y con el apoyo de Almagro. Eso lo sabemos. Ahora lo que viene es que tendrán que enviar una misión, seguramente la próxima semana, que tendrán básicamente que entrevistarse con el Ministerio Público y con el Congreso. Y al Ministerio Público le tendrán que decir, señora Fiscal, el presidente dice que usted quiere darle un golpe de Estado por las seis o siete carpetas que le ha abierto por caso de corrupción. Entonces, el cuerpo de fiscales explicará detalladamente no solamente qué consisten esos documentos, sino que el presidente ha tenido siempre todas las garantías legales de apersonarse, de prestar declaraciones. Y lo mismo ocurrirá con el Congreso, que le dirán que, bueno, sí, efectivamente, nadie le ha leado nunca al presidente de la República que pueda opinar. Lo que quiero decir es que siempre se actuó con la legalidad. Aunque no le guste Castillo, esos son los mecanismos institucionales que se tienen que usar. Él lo que ha hecho es maniobrar esos temas para decir que es un perseguido, que lo quieren votar, que lo quieren destituir. Y ese es un mecanismo que siempre utiliza de victimizarse y de engañar. O sea, que acá no ha habido nada más que se ha cumplido la primera etapa. La segunda será que la OEA seleccione un equipo de gente que esperemos sea de alta calidad profesional, independiente, y que se reúna, pues, básicamente, con los dos sectores que han sido imputados de golpista. ¿No? El Congreso y el Ministerio Público. Y cuando lo haga, se descorrerá el velo de lo que está ocurriendo en el Perú. Eso sí es importante. Yo recomendaría más aún que también lo haga con los medios de comunicación. ¿Y sabe por qué? Porque la campaña de Castillo de golpismo va a tres sectores. Que es lo mismo que dicen en todas las sesiones descentralizadas. O en el mismo Palacio de Gobierno, cuando Castillo convoca a sus militantes. Dice, primero, prensa basura. En segundo lugar, asamblea constituyente, que es el segundo elemento que ellos utilizan, y cierran el Congreso, ¿no? Ese es el objetivo del gobierno, y por eso ahora también movilizan soldados retirados por las calles de Lima para, de alguna manera, crear un clima de tensión y dar a entender que las fuerzas armadas no respaldan. Acá, la OEA, se va a dar cuenta de lo que está pasando en el Perú. Y al final, el Piro les saldrá por la culata a quienes han impulsado una acción de esta naturaleza. ¿De verdad cree que esta situación se va a poder revertir una vez que la misión venga a nuestro país a recoger la impresión de los municipales...? Primero, la misión no puede entrometerse en el curso de competencia interna, pero no son virreyes, ¿eh? Lo que pasa... Que ven acá y le dicen a la Fiscalía que usted no une esta resolución, o al Congreso deje sin efecto tal medida. No. Vienen a escuchar su punto de vista. Se entrevistarán con el Tribunal Constitucional, también deberían hacerse. Lo harán con la Defensoría del Pueblo, con la Contraloría, en fin, con todos los sectores del Estado que el gobierno los considera sus enemigos. Y, naturalmente, los representantes de la presa nacional. Claro, lo que pasa... Ellos no tienen que imponerle a dar lecciones, porque no los podríamos aceptar. Sí, lo entiendo. No somos un país de la callo, ¿no? Lo entiendo, pero mi pregunta iba porque usted sabe que dentro de la OEA hay un cierto afín a Pedro Castillo. Y lo digo por el secretario Luis Almagro. Entonces, la misión tendría que tener primero como misión, valga la redundancia, ser lo más imparcial posible y no estar cerrada. Hay que mirarlo con lupa. Almagro, eso lo sabe usted bien, es el jefe de la portátil de Castillo. Desde el comienzo, en diciembre, cuando hubo la primera moción contra Castillo, vino disparado a Lima, entró a Palacio de Gobierno, se entrevistó con Castillo, que lo acusaban de corrupción, y salió exultante a decir que el presidente está comprometido a fondo en la lucha contra la corrupción. Él es un hombre que actuó de esa manera. Sí, durante los 13 años de gobierno de Hugo Chávez, que fue una dictadura brutal, Almagro era un felpudo de Chávez. Hablaba maravillas, decía que era un gran líder latinoamericano, un hombre generoso, que había hecho una gran revolución social. ¿Sabe por qué? Porque quería salir electo secretario general de la OEA. En ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Una vez que consiguió su objetivo con el apoyo de Chávez, le metió un puntapié a los venezolanos y comenzó a atacarlo. Ese es su estilo. Y cuando juramentó como secretario general, levantó el brazo ante Dios, se dijo, yo lo único que me comprometo es que no es inconmovible, es que no habrá reelección. Muy bien, terminó su mandato, se presentó en la reelección. Y en el caso de Bolivia, apoyó la cuarta reelección ilegal, inconstitucional, de Evo Morales. Se fue a Cochabamba, lo recibieron con guirnaldas de hoja de coca, y dijo que sí, sí tenía derecho a presentar a Evo Morales su candidatura permanentemente, a pesar que la Constitución y un referendo se lo prohibían. Ese es el señor Almagro. Yo no tengo ninguna confianza en él. Es un barrio obrero que hoy día juega o actúa a dupla con el embajador Forsyth, desde que son amigos, desde que estaban ambos en China, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor González Posada, por estar con nosotros, analizando este tema. Le agradezco. Con el mayor gusto. Le agradezco, gracias.